Cómo he batallado, cómo me he esforzado Mucho me ha costado lo que contaré No lo tuve todo, hubo cuna de oro Y gracias a eso más me motivé De un porte calmado, siempre relajado Si salen problemas lo sabe atender Prende su cigarro, cerebro activado Voy verificando, taller por taller En mi jet privado, me voy a Las Vegas También la disfruto, no todo es trabajo Paso buenos ratos, si es con la familia Me da mucho gusto poder abrazarlo Por ello soy todo, por ello de a toro Y seguimos sumando Pocas amistades, muy pocos son reales Tengo buen olfato para detectarlo Tengo un buen compadre, pero está guardado Sabe bien que firmes, aquí lo esperamos Ando negociando, feria generando No somos envidia, no más trabajamos Sé de dónde vengo, sé bien lo que tengo Trato igual a todos, no ando criticando Acá en California, ando radicando Rama de la buena, solemos sembrar Soy muy buen amigo, los que andan conmigo Saben bien que el pico es pura calidad De pocos a mí, porque en poca gente Yo suelo confiar Pura fuerza regida, pariente Arriba la mafia de la calle Y así suena la marca Registrala Arriba la mafia de la calle Arriba la mafia de la calle Gracias por ver el video.